Pastor Cristo hermanos, mi nombre es Mario. En el video de hoy les voy a compartir mi testimonio completamente en cómo yo encontraba y descubría la iglesia apostólica y la verdad. Después de un ratito, empecemos. Bienvenidos a todo mi canal. Mi nombre es Mario y soy apostólico. Y en este video yo quiero hacer algo diferente. Obviamente yo voy a hablar totalmente español y en algunos minutos ustedes van a ver que español no es mi primer lengua. Pero, ¿quién soy yo? Si yo tengo un testimonio y yo puedo compartir en una diferente lengua, ¡Gloria a Dios! Que Él me da fuerza para hacerlo. Vamos a empezar mi historia y empieza cuando yo tenía más o menos 21, 22 años. Yo en esos días estaba estudiando en la universidad. En esos días quise hacer un enfermero y yo enfocaba totalmente en mis estudios. Yo siempre hace los bien grados, los A's, B's, nada más bajo de estas letras, estos grados. Pero en esos días también yo era totalmente en el mundo. Yo me gustaban los bailes, chicas, barros, alcohol, todas las cosas que están sucios en el mundo. Yo participé en todos, en todos. Pero les voy a dar cuenta que un amigo que pertenecía a una iglesia apostólica, él creció en la iglesia. Pero cuando él se graduó de la escuela secundaria, él salió a la iglesia. Y entonces nos encontrábamos en una fiesta y él me invitó. Y él todavía hasta asistía a la iglesia. Y él me invitó a ir a uno de los servicios. Y en el momento yo realmente yo no sentía que yo necesito a Dios, yo necesito a Jesús. Yo tenía todos mis planes, yo tengo todo el control en mis manos. Y, you know, con respeto yo le dije a él que no, no esta vez, pero en el futuro pronto. Pues un rato de tiempo pasó y él me invitó otra vez en el mismo ambiente, en una fiesta. Aunque todos están tomando, él me invitó. Y esto es para mí algo raro, pero es parte de mi testimonio. Y Dios trabaja en diferentes maneras, maneras misteriosas. Que yo no tengo una explicación porque él me esquiocó a mí. Pero, y también con esta manera, esto es la historia. Y entonces yo por fin le dije a él, ok, yo voy a ir a un servicio. Y si yo no, me gusta la, me gusta la música que está, que estaba, que me estaba diciendo que era la mejor música en todo el Mariville, yo no voy a regresar. Y él me dijo, ok, nos vemos en miércoles. Entonces, era un miércoles y me, yo venía con mis pantalones, camisa, yo no vestía muy bien para ir a la iglesia, pero yo vengo con mí mismo, mejor dicho. Y durante el servicio, yo me recuerdo tres cosas me llaman la atención. Primeramente, todos ahí vestidos muy bien. A mí, toda la iglesia eran guapos, eran guapos. Y ellos tienen una, una, ¿cómo se dice? Una, ah, brilla, una alumbra alrededor de sus caras, que ellos son realmente felices. Y es una cosa que cuando yo salí, yo, yo lo quise. Y la segunda, la segunda cosa es, ellos orando por su boca. En otras palabras, ellos no hablan en silencio, como en su mente. Ellos hablan afuera, hablan como normal cuando ellos estaban orando. Y el tercer, tercer, y el tercer cosa es, es que ellos fueron muy emocionados del, del versículo Hechos 2.38. Porque para mí, yo crecí en una iglesia bautista y todo el mundo sabe Juan 3.16. Nunca he escuchado Hechos 2.38 en toda mi vida. Porque cuando yo era un joven, desde el 14 hasta que me gradué, el año, cuando yo tenía 18 años, yo pertenecía a una iglesia bautista. Pero nunca, 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 escuché or sabía este versículo Hechos 2.38. Esto me llama la atención. Es como, me preguntó a mí mismo, ¿por qué ellos son felices, son emocionados alrededor de este versículo? Pues, un rato, tiempo, paso y un campamento está, que ellos, ellos tienen cada año para los jóvenes. Todos los, los, los amigos que, que yo tengo ahí, me invitaron. Pero realmente, en este, yo no tenía el dinero para ir. Yo no tenía, me recuerdo, como 180 dólares. Y, pero mi amigo, Josh, me dijo, hey, no preocupes, uno de los varones de la iglesia le proporcionó para, para usted a ir. Entonces, la única cosa es, tiene que aceptar la invitación. Y, pues, yo le digo, ok, yo voy a ir. Y yo me recuerdo, en este campamento, primeramente yo pensé que este campamento para los niños, pero, muchas diferentes edades están allí. Aunque yo tenía 22 años, yo no era mayor allá. Y, yo me recuerdo, en la segunda noche, en este campamento apostólico, fue, fue el tiempo, era el tiempo del altar, que todos pasan enfrente para orar o pedir sanidad y, y todos. Yo me recuerdo que yo me quedas, yo me senté en mi, en mi silla, en mi banco, y yo no me pasé enfrente, porque realmente yo no sentía para pasar enfrente, porque yo no tenía una razón. Pero mi amigo Josh, que me invitó, viene por mí y me, me preguntó, que, hey, amigo, quiere, quiere recibir el Espíritu Santo. Y, para mí, yo no creí, yo no creí en el Espíritu Santo, yo no creí en hablar en lenguas, y yo me asusté un poco, yo estaba muy, un poco nervioso también, pero yo acepto la invitación para pasar al altar. Y, y la única cosa que me, me recordaba, es que yo, ahora mis ojos, y yo estaba en el suelo, y yo recibí, gracias a Dios, que yo recibí el Espíritu Santo. Yo me recuerdo que yo hablaba en lenguas, y, aunque yo no creí por 22 años, Dios tiene diferentes planes, y Él pone su Espíritu adentro de mí. Y yo estoy muy agradecido por este, este, este momento. Y, ah, después del campamento, me sentí diferente, me sentí paz, un nuevo, un nuevo, nueva paz en mi vida. Y, ah, después de, ah, después de, de seis meses, ah, yo iba a ir en los miércoles, todos los miércoles a la iglesia. Y, ah, y este, este versículo, Hechos 2, 38, ellos estaban, ah, ah, enfocando en este versículo. Y, y yo me recuerdo que me preguntó a mí mismo que, hmm, yo no sé que, si cuando yo era 15 años, si yo fui bautizado en la, en la correcta manera. Y, ah, entonces tengo, tengo a preguntar a mi mami. Entonces, yo, yo, yo le llamé a mi mami, yo le pregunté, si, hey mami, ah, cuando, cuando yo, cuando me fui bautizado en la otra iglesia, ah, yo me fui bautizado, me fui bautizado en el nombre de Jesús. Tú lo sabes. Y, ah, y mi mami no lo sabía, ah, mi, mi mami no, no tiene una respuesta, porque mi mami no tiene la, no estaba segura. Ah, si yo era, si yo era, si yo era, no. Entonces, yo me recuerdo que, ok, si yo tengo a asegurarme que esta es la correcta fórmula por, por, por los bautismos, porque yo, 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 yo lo, yo lo leí y yo lo vi. Y, que sí, en Hechos 2, 38, es obviamente que los apóstoles y los primeros discípulos, todos fueron bautizados en nombre de Jesús. Y, esta iglesia, la iglesia, la iglesia apostólica, para mí, eran los únicos que, que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, me decidí y me pasé enfrente un miércoles otra vez y me, y ellos fueron testigos que me bautizaron en el glorioso nombre de Jesús. Y, ah, ahí es, es cuando, ah, mi jornada, mi viaje, mi vida real, ah, empieza, ah, ahí en la iglesia apostólica. Porque, ah, ellos tuvieron algo que yo no puedo, ah, ah, describir, ah, ah, la única cosa que, 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 que lo, lo puedo decir es que ellos practiquen la verdad totalmente. Ah, ellos están más cerca, según la palabra de Dios, que ellos practiquen la santidad, que ellos no, ah, ellos no, no, ah, como se dice, dar entrenamiento del mundo. Y, ah, y, 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 y también por, por, por mi amigo que me invitó a la, 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 la final de cuenta de él, él está un, él está pastoreando una iglesia grande en Tennessee. Y, ah, él, 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 gracias a Dios regresó a la iglesia y, y, y tira a todas las fiestas que él me, él nos conocimos ahí. Y, ah, pero, ah, la iglesia apostólica es, es, es algo diferente. Y, ah, yo, yo, yo no voy a explicar mi segunda parte en este video porque el tiempo pasó, pero, ah, en la segunda parte yo voy a explicar los últimos seis años, ah, desde que yo recibí el Espíritu Santo, me bauticé en el nombre de Jesús, y qué fue este otro proceso para ser un bien, un bueno cristiano, como, como toda mi vida estaba, eh, y estuve, pero la única cosa que puedo decir es que, ah, yo tengo una nueva vida, ah, estoy muy alegre de mi vida, ah, en el día de hoy. Tengo una, ah, tengo una esposa, yo tengo mi familia en la iglesia, ah, yo estoy, yo pertenezco a una iglesia que está en un gran avivamiento, y eso es por la honra y gloria de Dios, y, ah, mi deseo es que ustedes, ah, ah, buscan una, una iglesia apostólica, o ustedes, ah, ustedes, ah, empezar a cuestionar tu doctrina, que es, si su doctrina en su iglesia es esta segunda la palabra, no es, y espero que ustedes disfruten este video, si les gustan, compartir con sus amigos, y en sus redes sociales, pero todo es por la honra y gloria de Dios, y, ah, yo, yo soy una nueva, nueva criatura. Dios les bendiga a todos, y, bye, bye.